vamos el vídeo estamos por practicar aplicar el sistema de lena white que es un pozo de un metro por un metro por un metro anchos largos profundidad un metro y tiene un poquito más porque si le hicimos un embudo abajo cuando lo empezamos a acabar acabamos sacamos la tierra negra por un lado primero la tierra colorada por el otro porque la primera tierra que sacamos en la que la que después también va primero en el pozo así cuando el árbol busca las raíces para abajo porque le vamos a hacer un entrenamiento de raíces con aquel caño blanco que va puesto ahí hacia abajo ya después lo vamos a mostrar y vamos mezclando esta primera tierra con el abono y entonces nuestro frutal dicen que aproximadamente nos ahorramos de un año a cuatro años de crecimiento porque va a estar todas las condiciones dadas para que él no tenga que atravesar todo ese metro de tierra colorada dura que acabamos nosotros